Aquí estoy, mirándote a los ojos, guardando en tu mirada mi oración. Aquí estoy, lavando con mis lágrimas las heridas que te sangran de dolor. Aquí estoy, nunca te dejaré, en tus manos mi pequeño guardaré. Entre las mías siempre recordaré, como corrías hacia mí, nunca te dejaré. No te abandonaré, yo siempre estaré contigo.